¿Qué es la gestión de los estudios? 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 A ver, primeramente son los estudios que hemos dicho que tenemos que nombrar una comisión por parte del sector noroccidental, gente que se hagan conozca la parte técnica para que analicen los estudios, que conjuntamente puedan contribuir con el Ministerio de Transporte, la revisión de estos estudios. Y estaremos permanentemente informando de este tipo de avances, porque no implica que ya los estudios están aprobados, no. Tenemos que tener el aval y la aprobación del Ministerio de Transporte respecto a este tema. Para eso es justamente una comisión técnica que hará el seguimiento sobre este tipo de procedimientos. Reitero la pregunta, señor doctor. ¿Los estudios satisfacen la ciudadanía de los barrios noroccidentales de Cantoloja? Mire, si bien es cierto, no satisfacen al 100%, creo que esto se ha venido anunciando anteriormente. Realmente, mire, uno no es técnico para pronunciar, pero estoy seguro que esto todavía no satisface la necesidad del sector noroccidental. Pero estamos convencidos de que vamos a seguir luchando y vuelve a ratificar que si no tenemos la respuesta inmediata del gobierno provincial, haremos una movilización del sector noroccidental para poder cristalizar los sueños y objetivos que nos trazan. Doctor, ¿esta movilización qué buscaría? ¿Qué reivindicación social con este tema de los ejes viales? Buscaríamos, primeramente, el respeto al sector noroccidental. Buscaríamos, realmente, que se dé un trato igualitario conforme establece la Constitución. Y buscaríamos lo que por historia y por derecho nos corresponde, la vida rural. Buscaríamos, primeramente, el respeto al sector noroccidental.